Ingresa a participación.gobiernoabiertobogotá.gov.co y haz clic en el botón Regístrate. Si eres menor de edad, primero deberá inscribirse a tu tutor. Diligencia el formulario. Recibirás la confirmación de tu registro en tu correo electrónico. Haz clic en Activar cuenta. Si eres mayor de edad, ya quedaste registrado. Si eres menor de edad, tu tutor deberá ingresar a su cuenta. Ir a la opción Mi perfil y hacer clic en la opción Registrar menor de edad. Ingresa tus datos y sigue el mismo proceso de activación de cuenta. ¡Listo!